Parcero, nos vamos. ¿A dónde? A rumbear. No está bien irse sin hacer lo que a uno le gusta. Aunque sea por última vez. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manjoma. Borbona. ¡Qué vaya! ¡Qué dice! En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella. Para mí no alumbra el sol. Para mí todo es tiniebla. ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino. ¡Ay, ay, ay! Todos de mí se alejan. ¡Ay, ay, ay! Perdido de esperanza. ¡Ay, ay, ay! Solo llega mi... ¡Ay, ay, ay! Te hablo desde aquí y quédate un falte. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te hablo desde aquí y quédate un falte. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya!